¡Hey! ¿Qué tal, inmortales? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un video acá, rapidín. Pues nada, hace unos días estaba pasando una misión de volver Rompetronos a un muchachón. Ya lo saben que ahorita está a la orden del día el tema de Rompetronos. Y me dio la curiosidad de probar a Shang-Chi contra el Adaptoide, ya que este muchacho no tiene a ningún místico, no tiene al Capitán América, y tampoco tiene al que es por excelencia el que lo vence, que es Doctor Doom. Tampoco tiene al Spider-Man sigilo y tampoco tiene a Hulk. Yo sé, es un poquito extraño, pero sí tiene a Shang-Chi. Entonces, pues, estuve utilizando a Shang-Chi y les quería pasar este pequeño tip. Ya lo saben que, pues, solemos pasar algunas misiones. Algunas las paso yo a veces cuando estoy aburrido, pero la mayoría las paso a mis muchachones. Entonces, pues, me dio curiosidad mostrarles este tip de Shang-Chi, por si es que no tienes tampoco ninguno de los otros personajes como este chico. Y te estoy mostrando la rotación que vas a aplicar, ¿ok? Como tú lo sabes, y si no, pues bueno. Shang-Chi tiene una modalidad de juego que es por combos, ¿ok? Tú haces ciertos... ciertas mini-misiones, ciertos mini-juegos que van activando diferentes efectos que van desde un imbloqueable, desde un atordimiento que ignora cualquier tipo de ventaja que tú tengas, desde un purificar las desventajas hasta una lentitud, ¿ok? Todo esto lo puedes ir stackeando. La forma en la que reinicias estos combos es con un golpe fuerte, y lo puedes aplicar de manera infinita. Y vas teniendo unas cargas que, pues, poco a poco van aumentando el daño de tus superataques como si fueran eficiencias. Y, Axem, ¿cómo voy a utilizar esto? Vamos a verlo. Mira, comenzando con las cargas otra vez, la idea es que tú, todo, todo el tiempo, domines a la perfección al personaje. ¿Cómo lo vas a hacer? Los últimos dos combos, los que serían los largos de 4 o de 5 stacks, van a atravesar el bloqueo del rival. Uno, por el simple hecho de que es inbloqueable, y el otro, porque aturdea al rival. Entonces, ¿cómo hago que el aturdimiento me dure? Porque lo que suele llegar a pasar es que los aturdimientos pueden durar poco. Lo que tienes que hacer son misiones en 3, ¿ok? No hagas las 4 misiones porque dura menos. Lo que tú vas a hacer es, literal, metes un 2, ¿para qué? Para que luego, luego, el personaje, ¿cómo te podría decir? Para que le apliques la lentitud, ¿ok? Voy a explicarlo a continuación con la pelea. Mira, aquí terminamos este ataque, normal. Tú lo que vas a llegar a hacer es directamente aturdes, ¿ok? Con un golpe entero, haces un dash, dash, pones lentitud, reinicias con golpe fuerte. Oye, ¿qué pasó con todo el resto de mi combo? No lo necesitas a menos que tú creas o que te pongan alguna desventaja o lo que sea. No lo necesitas. ¿Por qué? Porque como vas a estar reiniciando constantemente, a menos que Shang-Chi tuviera la restricción de que a fuerzas tienes que hacer las 4 misiones, es que tendrías que, como te das cuenta, yo únicamente hago esto, voy preparando mi golpe. Y chécate cómo tan solo preparando mi golpe ya es suficiente para causar un daño tremendo. Ojo, cuando salgas con la animación de saltar, no te hagas luego, luego para atrás porque te agarra y va liste, papá. Mira, algo bueno que tenemos es que conforme él nos va soltando barras, nosotros pues vamos llenando poco a poquito nuestro daño y listo. Aturdimos, metemos un especial número 2, ahorita vas a ver. Y se llamaba, mira nada más, aquí. Entonces pues, no muchachos, espero que les haya funcionado este tip, ok. Les dejo esto si es que no se han podido pasar a el adaptoide. Y pues nada, igual ya saben que si requieren alguna misión, pues pueden mandar mensaje a mi WhatsApp que mis muchachos están activos día y noche. Si no contestan es porque estamos hasta acá de misiones, entonces es un poquito complicado. Pues nada, espero que les funcione y les veo hasta un siguiente video. Cuídense, chau chau.